Mezclando todos tus ritmos latinos, en vivo, DJ Ximix, Animal de DJ Hay algo que quiero decir, esto no me puede estar pasando a mi La chica que quería para mi, es presionera y me quemaba hasta morir Hay algo que quiero decir, esto no me puede estar pasando a mi La chica que quería para mi, es presionera, es presionera y me quemaba hasta morir Voy a beber, no me dejas, pásame la botella Voy a beber, no me dejas Todo lo que le brinché, le di mi amor y mi cariño también Lo que ella me pedía se lo daba también Un carro, una casa y me pregunto por qué, por qué Ella se fue con otro hombre, ahora de la barra solito me quedé Borracho, tirado con ganas de beber Le dije al cantinero, voltearé Pásame la botella Voy a beber, no me dejas Pásame la botella Voy a beber, no me dejas Todos los que han sido traicionados Y con la botella están desahogados A la cuenta de tres Quiero a todo el mundo con el solo One, two, three Pásame la botella Voy a beber, no me dejas Pásame la botella Voy a beber, no me dejas Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí La chica que quería para mí Es traicionera Es traicionera Es traicionera Y... Pásame la botella Voy a beber, no me dejas Pásame la botella Voy a beber, no me dejas Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Toda noche ya me desea Yo lo hago donde sea Y se muere Lo que quiere Que la pegue a la pared Me gustan los tigueres Que son miletores Quiere que la cambio Y me posicione Y me gusta Y disfruta Puro quiere que le den Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Y es lo que buena Tú estás con tu pum 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 Yo voy a darte Por tu pum 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 Cuando te choco Mami tum 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 Si lo hacemos en mi carro Voy a hacer pum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita wu 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 Con actitud Sorry voy a darte luz Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tua Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo la cara Me descontrola Soy yo Estamos a solas Es una vaina ratata Una vaina Toda noche ella me desea Yo lo hago donde sea Se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Me gusta a los tigueres Que son miletones Quiere que la cambie de posiciones Ella me gusta Y disfruta Puro quiere que le deje Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola No estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Yeah Feld 걸 Dile lo que tú quieras Que te lo voy a dar Dime dónde tú quieres y yo te voy a llevar A la hora que quieras, yo voy hasta que lo prometo No te voy a dejar, te voy a amar Vamos a bailar, regalitos, abecitos No te voy a dejar, te voy a amar Vamos a bailar, regalitos, abecitos Maldes tu cuerpo, a mí me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma que tú mueves tu cuerpo, dale lento, regalitos Maldes tu cuerpo, a mí me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma que tú mueves tu cuerpo, dale lento, regalitos Ella tiene el sabor, tiene el control Ella tiene el sabor, tiene el control Ella tiene el sabor, tiene el control Llegate el sabor, te da un pan, que rico. Desde el día que te conocí, yo sabía que tú eras familia. Y bailamos pegaditos, despacito y suavecito. La veo de lejos meneándose y con su mirada llamándome. Por eso le caigo encima. Solo vine a decirle que usted me fascina y tú lo haces bien. Me gusta como tú te mueves, baby. Tú tienes un suave, incomparable mujer. No te voy a dejar, te voy a amar. Vamos a bailar, regalitos, despacito. No te voy a dejar, te voy a amar. Vamos a bailar, regalitos, despacito. Mueves tu cuerpo, a mí me gusta cuando mueves tu cuerpo. De la forma en que se mueves tu cuerpo, dale lento. Regalitos, despacito. Mueves tu cuerpo, a mí me gusta cuando mueves tu cuerpo. De la forma en que se mueves tu cuerpo, dale lento. Esa cosa buena, buena para bailar Un tatuaje que a mí me llame ahí Me dice, échate pa' acá, pa' acá Pa' que lo sienta caliente Pa' que lo sienta vigente Puede mi cuerpo o mi mente Me está por mi mente No te voy a dejar Te voy a dejar Si me estoy calentando Lo estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura Estoy buscando Desatar el fuego en su cintura Pa' que suba, suba La temperatura Me está calentando Si me estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura Estoy buscando Desatar el fuego en su cintura Si dura Pa' que suba, suba La temperatura, al que suba sola La temperatura, y con tu cintura se ajusta Que no te no me hagan preguntas Ese pueblo lacio, pasa dos mesitos de la nación Viene volando en el espacio Será la dicta o de Canadá Será borrillo o de Panamá Venezolana, ya no me importa Pero a Colombia, con mi Dios se va Y juro que esta noche te sube la mía Y que me pasas a amanecer junto a ti No sé cómo lacio, esa bomba es super bien Y juro que esta noche te sube la mía Mi única batación no sé junto a ti Amante ese puto, baby La chica de panto, si la estoy provocando Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba La temperatura, y la estoy buscando Resaltar y luego en su cintura, si dura Pa' que suba, suba, la temperatura La estoy calentando, la estoy provocando pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura Y estoy buscando desatar el fuego en su cintura, segura, pa' que suba, suba la temperatura La temperatura, pa' que suba, suba la temperatura Quiero seguir siendo soltero, bailar hasta que el cielo se pinte del color del sol Quiero seguir siendo soltero, bailar hasta que el cielo se pinte del color del sol Yo sé que tus amigos hablan mal de mí, ellos no quieren verte junto a mí No hagas caso, la gente siempre habla, disparan con palabras, no nos va a herir su trap DJ Sin Mix Me quiero, me quiero, me quiero, por eso hago lo que yo quiero Voy a hacerte bien sincero, mami soy un bandolero Y no quiero, necesito dos, una colombiana, otra de Ecuador Guayaquil, Medellín, Chiquito, escucha luego con David Quiero seguir siendo soltero, bailar hasta que el cielo se pinte del color del sol El camino del amor es un proceso, por ahora yo no quiero nada serio Quiero un besito de caramelo y navegar por el océano de tu cuerpo No me interesan opiniones de la gente, que tenga que sentir lo que puedes y no puedes Si no me entiendes, abre tu mente, lo que lanzas a ti vuelve Yo me siento bien soltero, me hago por el mundo entero, llevo lo que quiero Y vivo de pieza en que está ahorrando dinero, soy un bandolero, así vivo yo Quiero seguir siendo soltero, bailar hasta que el cielo se pinte del color del sol Quiero seguir siendo soltero, bailar hasta que el cielo se pinte del color del sol Se prendió la fiesta esta noche voy a beber caiga en la manchena... porque voy a dar serrucho serrucho esta noche doy serrucho Paria Monito' se le partió la cama que el chavuan le dio La trago pa' que la arreglará porque soy el que la clama Yo soy su capintero Ay, mamá, ay, mamá 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 Ya no te voy, se ruso Serrucho, serrucho Y esta noche doy serrucho Serrucho, serrucho Y esta noche doy serrucho Serrucho, serrucho Y esta noche doy serrucho Se prendió la fiesta Esta noche voy a beber Traigan la manchera Porque voy a amanecer Mala caquito se le cuantió La cama que el chavo le dio La trago pa' que la arreglará Porque soy el que la clama Clama, 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 clama DJ Sin Mix Yo soy su capintero Ay, mamá, ay, mamá Yo soy su capintero Ay, mamá, ay, mamá Yo soy su capintero Ay, mamá, ay, mamá Cuando, cuando, cuando es Cuando, cuando, cuando es Y donde es que yo te voy a ver Y donde es que yo te voy a ver Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies ¿Cuándo, cuándo, cuándo, eh? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, eh? Ahora, 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 eh, 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 eh. Dime dónde tú estás, que yo te quiero pa' mí. ¿Cuándo será el día? Nena, que yo te robe un beso. Te juro, quiero besos. Me aguanto más, que te voy a enseñar que no soy igual. Otro más del montón, yo soy especial. Te voy a sacar de lo superficial y llevarte a un mundo real. Donde es, que ya me cansé de esperarte. Donde es, que? Yo sé que te voy a encontrar, yo sé que te voy a encontrar, yo sé que te voy a encontrar, yo sé que te voy a encontrar. Ay, ay. ¿Y cuándo, 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 eh? Me son mis chiquitos de guapés, me son mis chiquitos de guapés. Me quedo pa' la cabecita que me para quemá. Si quieres, cuando, cuando, cuando Si quieres, si quieres Omega Omega El real El real Si quieres Buscarte un fundón, un caro convertible Y un mujerón, si quieres Una mansión de verdad, de raza, piscina Y vista al mar, si quieres Que te trate mi equis, y que todo Tire en torno a ti, si quieres Por si quieres. Ahora, hey, voy a ponerte claro que lo que es. Buscando un sueño mucha gente se pierde. Por la envidia y la traición. Por el dinero y la ambición. Se quedaron juntos. Cada cual busca su rumbo. Uno de ellos pudo conseguir el triunfo. Mientras que el otro la pasaba mal. Viendo a su hermano brillar. Oye, manito, le decían lo bacano. Porque tu pana no te busca y me temano. Él respondía con humildad. Me siento bien aunque yo no tenga nada en el jangueo. Tu tiempo empara con lo feo. Se estaba buscando toda la vaina en el meneo. Pero era fácil identificar. El carro blimp lineao del capo del lugar. Así calao. Siempre rangueao y blimp lineao. Haciendo bulto con todo lo que se ha buscado. No sabiendo que la traición. Está en su coro ya lo tan chequeo. Pero tu no quieres caer en la prisión. Y si te fama en el dijeron. Tu no quieres que te vea tu mamá. En una sala de un hospital. Tu no quieres enfrentar la dirección. Echale cuando hay bala y un cañón. Tu no quieres. Tu no quieres. Una mañana al recibir un dinero. Mientras contaba él sintió un arma de fuego. Que detonó varias veces en su puerto. Luego se fueron y lo dieron por muerto. Y aquel amigo que siempre ignoró. Al escuchar los disparos corrió. Y lo encontró en el suelo maderido. No lo pensó pa' ayudar a su amigo. Tomó el volante y lo llevó al hospital. Y los doctores lo pudieron salvar. Esto no cuento monto esto es real. Uno nunca sabe a quién va a necesitar. Tú si quieres. Efectivo para tal. Pero no te gusta trabajar. Tú si quieres. Porque da la vanidad. Pero no quieres lo que viene atrás. Tú si quieres. Tú si quieres. Tú si quieres. Pero tú no quieres. Pero tú no quieres. Que te hablen acechando. Por lo que tú te estás buscando. Tú no quieres. Un caso federal. Una maldita guerra personal. Tú no quieres. Encontrar tu hogar vacío. Porque tu familia la han perdido. Tú no quieres. 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 DJ Sin Mix. Phoenix. Que traigan la botella. Que traigan la botella. Llegan los superestrellas. Mírala. Que traigan la botella. Que traigan las botella. Que traigan la botella. Mírala, eh, 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 eh. Mírala, eh, 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 eh. Mírala, eh, 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 eh. Y cuánta mujer es. Eh, 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 ya. Cuánta mujer es. Eh, 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 eh. Hoy sigo metiendo en el mambo. ミック club brillando. Hablamos todo el mundo gozando. Esto es la mujer en el estado. Me gusta mi tijeraje, mi aceite muy suave, esta flor ella sabe, siempre estrella en la calle, yo no puedo besa, trágame rojo y cerveza, que yo vine a comer fuerte, y traje toda sorpresa, que traigan la botella, que traigan la botella, que traigan la botella, que llegan los super estrellas, que llegan los super estrellas. Ella, mírala, ella, mírala, ella, tanta mujer, ella, tanta mujer, ella, tanta mujer, ella, tenemos tono, nos quitamos y andamos hasta acá, nosotros somos los que llaman B.A. Quítale pa' acá en el sofá, to' el mundo desacatado, tú eres bella y to' el mundo ranqueado. Yo creo que poco respeta, no venga a frontear pa' mi mesa, hermano y de Roche, de Prada, y tu yupeta, y mi muñeca, mujeres se pasan conmigo, el novio bajo la cabeza, porque aunque tenga los sueños, la fama pesa, la fama pesa. Que traigan la botella, que traigan la botella, que llegan los super estrellas. Ella, que hay algo simple Ella, mira, dale Ella, mira, dale Ella, cuanta mujer Ella, cuanta mujer Llegó el momento de decirte adiós Porque no quiero ya estar a tu lado Lo que tú hiciste a mí me dolió Ahora es por esto que llores Te supliques que implores perdón DJ Sin Mix Me voy porque no quiero ya estar contigo A tu lado solo viví castigo Tú jugaste conmigo y mi amor No te importo Me voy porque no quiero ya estar contigo A tu lado solo viví castigo Si jugaste conmigo y mi amor No te importo Fuera de mi vida Ya no te quiero Fuera de mi vida No te deseo Todo fue mentira Una hipogesía Ya se me ha quitado el dolor Fuera de mi vida Ya no te quiero Fuera de mi vida No te deseo Todo fue mentira Una hipogesía Ya se me ha quitado el dolor No te quites la ropa Ya tú no me provocas Mi cama no te llora Lo hiciste por tonka Ahora yo tengo otra que me quiere Y me ha quitado el dolor 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 Y ahora soy feliz Me voy porque no quiero ya estar contigo A tu lado solo viví castigo Tú jugaste conmigo y mi amor No te importo Fuera de mi vida Ya no te quiero Fuera de mi vida No te deseo Todo fue mentira Con la hipogesía Con la hipogesía Ya se me ha quitado el dolor DJ sin mix Yo no sé si tú te aborrecías Tengo que no puedo entender Hasta conmigo este amanecías Y ahora casi ni te dejas ver Yo no te veo En el mismo jangueo No fue en aquella noche Que eran dos perreos ¿A quién le estás huyendo? Vamos de nuevo Todas veces pienso que tienes a alguien nuevo Porque ya no te veo En el mismo jangueo No fue en aquella noche Que eran dos perreos ¿A quién le estás huyendo? Vamos de nuevo Todas veces pienso que tienes a alguien nuevo Yeah, yeah, yeah Baby, háblame claro, dime Antes salías pa' trabajo conmigo en los fines Hey, ahora di que eres de tu casa Dime qué te pasa Están pidiendo calles o chines Es lejos y no tiene dueño Llegate de eso, ya no sé cuál es tu empeño Salí de tu casa pa' que se te vaya el sueño Vamos a fumar, prendamos un leño Baby, hoy es tu día Olvida las penas Sal con tus amigas Siéntate bien buena Lo que tú querías Sol, playa y arena ¿Dónde estás metida? ¿Por qué? Yo no te veo En el mismo jangueo No fue en aquella noche Que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Mamá de nuevo Oh, supiendo que tienes a alguien nuevo Porque yo no te veo En el mismo jangueo No fue en aquella noche Que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo Oh, supiendo que tienes a alguien nuevo Mezclando todos tus ritmos latinos En vivo DJ Ximix Animal de DJ Tres 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 Tres